Ayer domingo se llevaron a cabo las elecciones municipales en Santa Rosa de Calamuchita. Se impuso Claudio Chavero, de Unión por Córdoba, con 3.654 votos, el 45,22%. Gerardo Rodríguez, del Movimiento Acción Vecinal, obtuvo 2.002 votos, es decir, el 24,78%. Sergio Calas, de la Unión Cívica Radical, logró 1.144 votos, el 14,16%. Martín Gamrón, del Frente de Izquierda, 591 votos, el 7,31%. Eduardo Pereira, Juntos por Santa Rosa, logró 365 votos, 4,52%. Ariel Pirogovski, del Frente Participativo Santa Rosa, 324 votos, el 4,01%.